de la ciudad de Perú, un espacio abierto a todos los partidos políticos que participan en estas elecciones regionales y municipales 2022 y una oportunidad para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos en este proceso electoral. Es el turno de escuchar a los candidatos a la alcaldía de Barranco, pero antes vamos a escuchar a los ciudadanos, sus inquietudes y sus necesidades. Hay inseguridad cerca de los colegios. He visto que roban a unas señoras que están con el celular, otra que también no hay un control de motorizados, que siempre hay motos lineales que están robando en pareja. Puede ser dos hombres juntos que manejan el moto o también muchas cosas que... La pista, falta la pista, por ejemplo, tener una buena infraestructura en la pista, porque veo que también hay huecos, que falta señalización e iluminación. Muchos puntos cercanos al otro estilo. Primero tenemos que ver la limpieza. Por ejemplo, que el desfogue de materias caninas se eduque a la población a hacerlo cada uno en su casa promulgando comerciales o clips donde se usen los colectores, los colectores que se ponen en el baño o en la cocina para los animalitos, ¿no? Para que no haya esa confusión de algunos vecinos que creen que porque el exterior de la casa se paga el fisco, ya no está bajo el cuidado de quien habita el previo al que da ese borde. Después la señalización, ¿no? No dejar que las motos, los taxis o motos lineales o los carros cuatro por cuatro crucen los corredores ligeros como los de Boloñesi, que están diseñados para peatones, tienen piso de baldosa y son muy ligeros. En cuanto a la seguridad, yo pienso controlar las ferias, poner vigilantes cuando haya feria, que haya más rotación de serenazgo en los tres o cuatro kilómetros cuadrados que tiene Barranco y simplemente los teléfonos que respondan, ¿no? Que respondan con la mayor prontitud. Yo veo la problemática del tema en las zonas limítrofes, que cuando hay algún problema de cualquier índole, la delincuencia prácticamente es un tema básico de seguridad. La delincuencia se pone a la acera de enfrente que pertenece al distrito de Surco y cuando viene Surco se pasa a Barranco. Entonces yo le pediría al nuevo candidato que haga convenios para que todas las zonas limítrofes puedan actuar tanto la seguridad como la policía en Surco y en Barranco. Eso es lo que le pediría y que todas las promesas que hagan, que digan en qué tiempo la van a hacer, de dónde van a sacar los recursos, sin tener que empeñar el distrito. Bueno, en este distrito la verdad es que nos falta un poco más de lo que es la seguridad, lo que es el arreglo de pistas y veredas, parques, un poco más de orden, ¿no? Y bueno, que se haga efectivo lo que pagamos también nuestros arbitrios, para eso pagamos, para tener un mejor distrito, más limpio, más tachos en las esquinas de basura, en las noches también más seguridad. Yo vivo cerca del mercado de Barranco, que está acá en Buter y bueno, casi siempre vemos que los robos en el mercado, muchas veces me asusté viendo esos robos, lo que yo pediría es eso, ¿no? La seguridad en nuestro distrito. Básicamente en Barranco tenemos muchos problemas, pero fundamentalmente quiero señalar tres, la inseguridad, que eso pasa en todo el país. Luego tenemos el caos vehicular y finalmente una intención de esta gestión de querer cambiar los índices de uso, es decir, ampliar los giros, las actividades económicas en la zona monumental, sin que los vecinos sepamos qué es lo que realmente se quiere hacer. ¿Qué planteamos nosotros a los candidatos? Primero, que las juntas vecinales podamos tener en el Comité Estatal de Seguridad Ciudadana, el CODISEC, un representante, que hoy no lo tenemos, a pesar de que lo hemos elegido, el actual alcalde no permite que el señor se incorpore. Segundo, hemos pedido a la Municipalidad de Lima poder hacer un plan de arruinamiento vial, porque el tema de Barranco es complejo de que se hizo en el Metropolitano y se pidió el distrito en dos. Necesitamos trabajar no solo con la Municipalidad de Barranco, sino con la Municipalidad de Lima y con el gobierno central para resolver este gran problema vial que sufrimos en Barranco. Eso es un reto para los alcaldes, para el que venga, ¿no? Y finalmente, lo más delicado que está pasando ahorita, esta gestión quiere cambiar los índices de uso. Quiere ampliar la autorización a ciertas actividades comerciales en la zona monumental de Barranco, que es el 70% del distrito. No estamos en contra de manera tajante, pero nos gustaría conocer qué es lo que se quiere hacer. Más que todo, lo que veo diariamente es la delincuencia. Yo quisiera o le pediría a mi alcalde que erradique la delincuencia, ya que vemos cada rato asaltos o robos de mano armada o hasta matan a las personas por un celular. Yo quisiera que por favor erradiquen eso. Agradecemos la participación de los vecinos de Barranco y es hora de dar pase a los candidatos. A continuación, les presentamos. Carlos Alberto Villanueva Gutiérrez, Avanza País. Jessica Armida Vargas Gómez, Renovación Popular. Sarita Felicita Montes Sotomayor, Partido Morado. Pregunta 1. ¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? Actualmente el problema de inseguridad ciudadana es un problema muy importante en el distrito. Nosotros tenemos como Avanza País, tenemos una propuesta integral para solucionar esta problemática. Actualmente existe una base centralizada de seguridad ciudadana. Nuestro planteamiento es descentralizar esta base de seguridad ciudadana en tres, manteniendo la base principal y con tres bases descentralizadas en las cuales llegaría a los puntos estratégicos. También vamos a instalar un observatorio de monitoreo del delito. ¿Cuál es la función de este observatorio? Va a ser íntegramente, es determinar la incidencia y prevenir el delito en el distrito. Algo muy importante que también vamos a hacer, vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional. Va a haber un trabajo de cuadrantes, va a haber un trabajo articulado, pero hay un tema muy importante que no se habla, en el cual se ha establecido que la delincuencia aumenta. La baja iluminación en el distrito. No tenemos una iluminación adecuada. Manuel de la Fuente Chávez es oscuro a partir de las siete de la noche. El malecón del distrito, igual. Se ha determinado que en ciudades del mundo y en ciudades del Perú y en el interior del país está totalmente demostrado que a menor iluminación mayor delincuencia. ¿Qué es lo que planeamos nosotros? Es, en este trabajo integral, es aumentar la iluminación en el distrito, aumentar la iluminación en el malecón, aumentar la iluminación en Manuel de la Fuente Chávez, en las avenidas principales. Hay un tema muy claro que a mayor iluminación menor delincuencia y con esto sería un trabajo integrado. Tres bases descentralizadas de seguridad ciudadana. Segundo, un centro de monitoreo del delito. Tres, trabajo articulado con la Policía Nacional. Y cuatro, un factor muy importante, aumentamos la iluminación en el distrito. La delincuencia se va porque al delincuente no le guste que lo filme ni le tomen fotos. Abajo la delincuencia en el distrito. Pregunta uno, ¿qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? La seguridad y el orden son mi prioridad y al igual que el año 2012 en el que fui alcaldesa, Barranco volverá a estar entre los 10 distritos más seguros de Lima. Voy a liderar personalmente la estrategia integral de lucha contra la delincuencia, coordinando con la Policía Nacional y brindando el apoyo del serenazgo municipal. Para realizar operativos diarios de control de motos lineales y vehículos sospechosos, así como de personas de mal vivir. Operativos con el grupo Terna y el Escuadrón Verde para combatir la venta de drogas. Implementaremos el Smart City en seguridad y tránsito, con tecnología de última generación, con cámaras analíticas lectoras de placas de rodaje, en los accesos al distrito, las que estarán conectadas en tiempo real con la Policía Nacional y emitirá alertas cuando ingrese un vehículo con orden de captura para retenerlo. De igual forma, cámaras de reconocimiento facial instaladas en los lugares de mayor concentración de personas para identificar y capturar a delincuentes que entren a robar al distrito. Promoveremos la recuperación urbanística, mejoraremos la iluminación de los espacios públicos y zonas más deprimidas, modernizaremos la central de videovigilancia e implementaremos una nueva base de serenazgo. Equiparemos el grupo de intervención rápida, presidiré el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, recuperaré la Escuela de Serenos y el Serenazgo Sin Fronteras. Articularé con todos los actores del sistema de justicia, Fiscalía, Poder Judicial, a fin de contar con un juzgado de flagrancia en Barranco. Trabajaremos en la educación, cultura y deporte como herramienta de prevención y recuperación de valores. Pregunta 1. ¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? Liderazgo en el Codice para verificar las funciones de sus miembros. A su vez haremos alianza con vecinos para interconectar las cámaras privadas en un solo centro del CERCOM. A la vez comenzaremos a hacer las capacitaciones a los serenazgos para que puedan dar los servicios a los vecinos de manera correcta. También tendremos personal capacitado que pueda verificar las cámaras para que puedan tener la funcionalidad que se necesita y poder cumplir con los vecinos. En nuestra plancha contamos justamente con un serenazgo, con la experiencia de que estuvo en la municipalidad trabajando, ahora es abogado y todas las experiencias hemos podido recorrer para poder hacer un buen plan para el beneficio de nuestros vecinos. Tengo la experiencia de cómo no hay lo suficiente patrullaje, porque no se necesita también tener tantas camionetas, patrullas o motos, sino que tenga la funcionalidad que debe tener. Los puntos claves ya están reconocidos, hemos hecho un trabajo de campo reconociendo los lugares que realmente están en el mapa de la PNP, de la Policía Nacional, poder dar la mayor seguridad, mayor seguridad. Entonces, todo eso está dentro de nuestro plan que vamos a ejecutar al momento de que lleguemos a ser elegidos. Para el mejoramiento de pistas y veredas es un tratamiento de acciones integrales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, visualizar. Las avenidas principales es responsabilidad de Lima Metropolitana y las vías colindantes o transversales, responsabilidad del gobierno local. Nosotros vamos a implementar, vamos a buscar presupuestos necesarios para el desarrollo del distrito. Pero hay algo muy importante. Debemos de preparar nosotros los expedientes técnicos para que se puedan hacer este tipo de obras en diferentes lugares del distrito. Lanzo una propuesta muy importante, que es obra por impuestos. Y algo otro, ayudamiento muy importante dentro de la corporación municipal. Vamos a crear la oficina de proyectos de inversión dirigida por un funcionario que tenga la característica de ser ingeniero civil. Y con un grupo de ingenieros vamos a poder elaborar expedientes técnicos. Con estos expedientes técnicos vamos a poder nosotros presentar al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Economía y Finanzas y a los entes internacionales vamos a poder pedir presupuestos. En el distrito vamos a elaborar nuestros propios expedientes técnicos para generar obras, ya que no vamos a tener que pagar a una empresa privada que nos generen estos expedientes técnicos. Con expedientes técnicos, más obras para el distrito. Y lo principal, mejoramiento de calles y avenidas y veredas. Pregunta 2. ¿Qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? Barranco es un distrito bohemio y cultural frente al mar. Debemos actuar de manera responsable y sostenible en el tema de urbanismo. Presentaremos un programa anual de obras de mantenimiento, mejoramiento y remodelación de pistas y veredas, concertada con las juntas vecinales. Desde el primer día de gestión, haremos las acciones necesarias, técnicas y administrativas para obtener fondos del Gobierno Central para la recuperación de las pistas y veredas. Personalmente, con mi equipo técnico, evaluaremos cada una. Calle Progreso, Arica, Venegas, Tacna. Son algunas de las vías prioridad a reparar. Señalización de todas las pistas, paraderos y cruceros peatonales. Promoveremos un barranco para caminar e incentivar la micromovilidad segura. Mejoraremos las ciclovías actuales. Replantearemos algunas y las señalizaremos correctamente. Gestionaremos con la Municipalidad de Lima el arreglo de vías metropolitanas y las soluciones pendientes con el metropolitano. Durante mi gestión, invertimos más de 15 millones de soles en pistas y veredas, 78 mil metros cuadrados de pistas, 20 mil metros cuadrados de veredas, 4 mil 800 metros lineales de sardineles y más de 167 rampas para discapacitados. Lo hice una vez y lo volveré a hacer. Pregunta 2. ¿Qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? Mantenimiento constante de las veredas. Igual sobre la señalización, habrá una inclusión juntamente para nuestros vecinos que tienen la dificultad de la visión. A las veredas, vamos también en lo que es el tema de las rampas. Yo lo he pasado justamente cuando he tenido que usar silla de ruedas por el tema de mi salud y me da que ha sido bien difícil poder movilizar por el distrito. Y por eso justamente estamos tomando en conciencia de eso y lo cual estamos plasmando también dentro del plan que vamos a ejecutar en este. Y realmente hay zonas que hemos verificado que están bien abandonadas, por decirlo así. En las calles del Dávalos, la avenida Lima y entre otras calles en otros vecinos que nos han ya constantemente, que nos hemos reunido con ellos y nos han manifestado todo cuanto están pasando, ¿no? Las pistas, veredas, las rampas y la luz peatonal. Las luces peatonales de igual manera también esto va a ser inclusivas para nuestros vecinos. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Actualmente el problema del tránsito es un problema que lo ven todos los vecinos del distrito en generalmente las horas punta. El distrito es un distrito de los más pequeños a nivel de Lima Metropolitana, pero a la par es de los más transitados. Por eso el problema del tránsito. La propuesta de nosotros es una propuesta integral. El alcalde tiene que coordinar directamente con el alcalde provincial. También tiene que coordinar con la ATU. Y lo principal, se crearán mesas de diálogos vecinales. Los vecinos tienen que intervenir, se le tiene que escuchar al vecino. ¿Por qué la ATU? Porque él es el estamento, la autoridad que regula justamente las normas en todo lo que es tránsito. Y lo principal, nuestra propuesta es poner semáforos inteligentes, mejorar la señalización del distrito, que está pésima, pero algo muy importante, evaluar justamente todo lo que es el diagrama de cómo se va a distribuir el tránsito en el distrito. Eso es para la mejora de todos. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Barranco se ha convertido en un paso de conexión vial. Haremos las gestiones necesarias con la Municipalidad de Lima y con la ATU, promoviendo la reducción de líneas de transporte público que pasan por el distrito, así como una adecuada fiscalización de los servicios de transporte público. La continuación de la vía expresa sur es una necesidad. Corregir la geometría vial del óvalo balta. Plantearemos soluciones reales y consensuadas con los vecinos en un plan de ordenamiento vial que permitan la fluidez y alivien la congestión vehicular, semáforos inteligentes con sensores y cámaras conectadas a un sistema que regula el tránsito según el flujo vehicular y genere olas verdes. Señalización vertical, horizontal de las vías, zonas de estacionamiento y espacios de carga y descarga permitirán una mejor fluidez de las vías. Terminaremos con el abuso de las grúas. Estas servirán para brindar auxilio mecánico, levantar autos abandonados o mal estacionados. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Bueno, justamente por conveniente del Metropolitano, que realmente ha partido el distrito, ha habido todo este caos del tráfico. Exigiremos a Lima y al AATU una solución realmente que nos den para el Metropolitano que ya realmente es bastante larga la espera. Bueno, haremos revisiones de calles cerradas por el 28 de julio, lo cual el tráfico que viene de Chorríos, realmente es un tremendo tráfico, lo cual también hemos verificado otras calles que tienen esta problemática. Lo cual haremos esto... Bueno, ya hemos visto todo... Estamos haciendo ya ahorita un trabajo conjuntamente con Lima Metropolitana, con la Secretaría de Lima. Y esperemos que esta vez tengamos respuesta y poder tener una solución. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? Vamos a crear una política pública de apoyo al comerciante en el distrito. Y principalmente aquellos que utilizan la vía pública, vamos a implementar nosotros primeramente un empadronamiento. Vamos a crear el padrón de comerciantes que utilizan la vía pública, en donde vamos a poner nombre, giro y lo principal, ubicación. Vamos a realizar también un ordenamiento y una constatación in situ, justamente del comerciante que emplea la vía pública. Algo muy importante, justamente. Vamos a hacer este ordenamiento. Pero algo que les vamos a dar es capacitación en temas empresariales, capacitación en formalización, capacitación en temas justamente de protocolos de bioseguridad para distribución de los alimentos y lo principal, mantenimiento de los alimentos. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Que cumplan orden, seguridad, bioseguridad y lo principal, higiene. Pero algo muy importante, un buen servicio para el vecino del distrito. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? Promoveremos el desarrollo económico y social, fomentando el adecuado uso de nuestros espacios públicos. Actualizaremos el padrón de comerciantes, priorizando a los barranquinos, apoyando a los emprendedores, locales y personas de escasos recursos. Estandarizaremos la presentación de los módulos y uniformes de acuerdo a cada rubro, para una fácil identificación y fiscalización. Programa a trabajar formal, para promover la formalización de los comerciantes con capacitaciones permanentes, asesorías y acompañamiento y beneficios en incubadoras de emprendimiento y negocios en alianza con instituciones del Estado y privadas. Asimismo, apoyaremos la creación de MIPES entre los vecinos. Programas de emprendimiento Barranquino Chamba, que contará con una oficina de empleabilidad, seguimiento y flexibilización de autorizaciones, impulsaremos un cronograma de ferias itinerantes por el distrito y participación en eventos dentro de las festividades. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? Justamente hemos estado caminando y verificando el comercio ambulatorio por el tema de la ubicación, porque hay zonas monetarias en las cuales no deberían. Entonces, vamos a verificar las licencias que se han dado para estos comercios y sobre todo las licencias en la playa, que en los veranos realmente es muy complicado. Vamos a reubicar a la gente que está en zonas no adecuadas, vamos a publicar las licencias, va a ser lo que es transparente para que los vecinos tengan conocimiento de qué locales o qué comercios sí cuentan con licencia para poder hacer un trabajo mejor y no haga ese tipo de problemática. Es lo que hemos visto en nuestro equipo del Partido Morada. Hacemos una pausa y volvemos con más en Voto Responsable. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Voto Responsable y a continuación damos pase a los siguientes candidatos. Kelly Irene Fernández Herrera, Fuerza Popular. José Luis Chávez Alpaca, Partido Frente de la Esperanza 2021. Pregunta número uno. ¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? Como todos sabemos, Barranco está dividido en dos. La zona fea, como algunos lo llaman en Barranco, y la zona bonita, gracias al Metropolitano. La zona fea es conocida como la parte de Pasos, Malambito. Y la zona bonita es la zona hacia el parque de Barranco, la avenida Grau, para el otro extremo. Lo que nosotros en nuestra gestión brindamos hacer es dividir Barranco en tres zonas. Lo cual, con esto queremos combatir la delincuencia. Vamos a trabajar con serenazgos motorizados. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, Barranco es un distrito pequeño. Vamos a trabajar conectados con la comisaría de Barranco. Vamos a tener la seguridad vía aérea mediante drones. En mi gestión vamos a tener cero delincuencias. Ya no más delitos, no más delincuencia en Barranco, cero delincuencia. Por eso, este 2 de octubre, les pido que marquen la K de Kelly, de Fuerza Popular. Si bien esa prerrogativa y facultad es de la Policía Nacional, no es menos cierto que el gobierno local también tiene la obligación de controlar la inseguridad ciudadana. En ese sentido, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un examen riguroso del valor humano en Barranco. En ese sentido, los serenos tendrán que pasar por pruebas toxicológicas y pruebas psiquiátricas para asegurar y cautelar el valor humano que va a servir a la comuna barranquina. Asimismo, vamos a implementar un plan piloto que se denominará cuadra segura. Esto significa el trabajo conjunto de la comuna con los vecinos, ¿no? A través de pulsadores tecnológicos para detectar las zonas y las emergencias en el momento indicado. Asimismo, también vamos a, en conjunto con la comisaría del sector, implementar un centro de control en la propia comisaría para que la respuesta sea más rápida e inmediata. Nos apoyaremos en la tecnología e implementaremos drones, drones aéreos por diferentes cuadrantes para que en tiempo real se detecte realmente las incidencias delictivas. Se mejorarán las cámaras, cámaras altamente tecnológicas en más sectores y tendremos una política feroz, ¿no? A través de redadas, operativos inopinados con la Policía Nacional, con las motos lineales que tengan más de dos ocupantes para asegurar la tranquilidad de nuestros vecinos. Aparte, implementaremos también la brigada de rescate, ¿no? Que la seguridad no solamente es cuestión de controlar la criminalidad, sino preservar la tranquilidad de los vecinos ante un probable siniestro. Tenemos habilidad de rescate e implementaremos las luciérnagas nocturnas que a través del patrullaje podrán mantener a través de la prevención y disuasión la seguridad en nuestro distrito. Pregunta 2. ¿Qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? En nuestra gestión, mejoraremos las pistas y veredas gracias a un proyecto que tenemos en Costa Barranco, que será un mall en las playas, lo cual va a ser unas zonas exclusivas para tablistas, ciclistas y para que pasen un día acogedor, anhelado, en familia. Para los barranquinos y para todos aquellos que van a disfrutar de nuestro hermoso distrito. También lo que vamos a hacer, vamos a crear una zona histórica, lo que es Malambito. Vamos a mejorar el distrito, en lo cual la gente que ahorita no quiere pasar por Malambito va a estar gustoso de caminar, transitar mediante sus autos en la zona exclusiva que va a ser tipo el monumento del Callao. Pregunta 2. ¿Qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? En realidad, esa iniciativa es cotidiana en una comuna. Es decir, obligación fundamental de cualquier gobierno local es mantener sus pistas y sus veredas en buen estado, sin huecos. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que varios gobiernos locales tienen sus pistas llenas de huecos. Y eso es porque realmente hay una falta de empatía de parte de los municipios que no se ponen en el zapato de las personas y los conductores que tienen sus vehículos. Nosotros, en el primer día de gestión, haremos un mapeo de todas las pistas con huecos. En Barranco hay más de 70% y le haremos el bacheo correspondiente como tarea cotidiana, es decir, periódica, durante los cuatro años de gestión. Porque la administración Edil merece ser empática con los conductores que quieren cautelar la integridad de las suspensiones de sus vehículos. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Así como en los centros históricos, nosotros, en nuestra gestión, vamos a tener un nuevo sistema, Malambito Autos. Vamos a crear corredores, nuevos semáforos, aparcamiento en la nueva zona monumental de Malambito. Lo cual, el tránsito va a ser mediante bicicletas para que nuestros turistas puedan llegar normalmente, tranquilo, sin el caos vehicular que tenemos un grave problema en Barranco. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Barranco, lamentablemente, tiene sus arterias congestionadas y muchas vías cerradas. Esto ha sido una indolencia de administraciones pasadas. Nosotros, desde el primer día, tendremos que coordinar con Lima Metropolitana y con la ATU para en un trabajo articulado poder nuevamente reordenar nuestras vías y sobre todo descongestionarlas. Tendremos que abrir calles que han sido cerradas deliberadamente y tendremos que hacer un nuevo estudio técnico para la implementación de las ciclovías porque de una forma, repito, desordenada han sido implementadas en los últimos años y eso ha sido en prejuicio de nosotros, todos los vecinos. Es decir, Barranco estará ordenado vialmente y respetará los derechos y los intereses tanto de los peatones como de los ciclistas pero sobre todo de los conductores vehiculares. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? En realidad en Barranco no hay mucho comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio mayormente hay los fines de semana en el boulevard cerca a las discotecas a las peñas que son normal las personas que venden chicles, cigarrillos, caramelos. Lo que nosotros en nuestra gestión queremos brindar a esos pequeños emprendedores ayudarlos a crecer mediante capacitarlos para que no sean simplemente vendedores de chicles caramelos sino emprendan y ayudarlos a crecer y conocer también las personas que van a vender a Barranco. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? En realidad en nuestro distrito de Barranco el comercio ambulatorio es menor. Sin embargo de todas maneras tendremos como ya existe la ordenanza tendremos que continuar con el control y fiscalización de los emprendedores es decir no estamos en contra de los emprendimientos creemos en el derecho al trabajo sin embargo este se tiene que ejercer en principio respetando las normas y el orden es decir los emprendedores en Barranco y los comercios informales tendrán que ser empadronados y en ese sentido el distrito continuará siendo ordenado nos vamos a una pausa y volvemos con más en votos responsables de los emprendedores Seguimos en voto responsable conociendo a más candidatos a la Alcaldía de Barranco. A continuación, Carlos Alberto González Palacios, Juntos por el Perú. Pregunta 1. ¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? En Barranco hay varios problemas relativos a la inseguridad. Ahora, existe un problema relativo a las motos lineales que entran en el norte y en el sur del distrito para robar de manera armada a los transeúntes que se ubican en las zonas limítrofes con miraflores y con chorrillos. Proponemos la activación del plan Cerco a través de motos lineales que disuadan a los delincuentes y que perciban al distrito no como una plaza fácil para venir a robar, sino sobre todo como un lugar donde existe el principio de autoridad. En relación a un segundo problema que hay en Barranco, en las zonas de frontera entre surco y nuestro distrito, donde pulula la microcomercialización y el empaquetamiento de droga, lo cual le da muy mal ejemplo a los jóvenes y que también irradia el distrito de gente de mal vivir que viene a robar para conseguir dinero para justamente seguir consumiendo este producto que afecta a nuestra juventud, lo que proponemos es un plan en tres etapas. La primera etapa consiste en la recuperación urbana y a nivel de limpieza del sector. Vamos a trabajar en el pintado de las calles, vamos a trabajar en los espacios verdes y sobre todo en la iluminación de estos sectores donde pulula la microcomercialización de droga. Luego viene una segunda etapa que consiste en una etapa represiva, una etapa donde vamos a trabajar con tecnología, con drones y sobre todo en convenio con los Terna para poder erradicar, capturar y procesar también a través de un sistema de abogados del distrito que den el ejemplo de cómo se procesa a un delincuente que microcomercializa droga. Y en tercer lugar, y esta va a ser la etapa de consolidación, vamos a trabajar en el desarrollo productivo del sector, otorgando a través de un programa Mi Primer Empleo a los jóvenes, una primera oportunidad y a las mujeres creación del corredor gastronómico que permita que ellas puedan desarrollar una actividad productiva en el sector. Pregunta dos, ¿qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? Nosotros en Barranco no tenemos un plan de desarrollo urbano y, adoleciendo de un plan de desarrollo urbano, adolecemos en realidad también de un plan de gestión institucional con respecto al mejoramiento de pistas y veredas. En el distrito durante años, en las diferentes gestiones de gente que sigue postulando desde hace 20 años a la alcaldía, estamos parchando los diferentes problemas que tenemos el distrito sin estructurar soluciones para Barranco. Nosotros, en nuestra gestión, nos vamos a ocupar de las calles pequeñas, de esas que han sido olvidadas durante años y que tienen baches, grietas, que no permiten, por ejemplo, que personas en situación de discapacidad puedan circular, que personas de la tercera edad puedan circular correctamente. Lo que vamos a hacer también es que vamos a reactivar ese fonoparche, un fonoparche al cual las diferentes gestiones le han tenido miedo porque los vecinos reclaman con justo derecho porque pagan sus arbitrios. Y vamos a hacer también un proyecto en el cual vamos a gestionar, no solamente con la Municipalidad de Lima a nivel de vías metropolitanas, sino también con las empresas de servicios públicos como, por ejemplo, Cálida, por ejemplo, Luz del Sur, por ejemplo, Cedapal, un plan para que todas estas, cuando desean hacer obras, se pongan de acuerdo a nivel de un plan de desarrollo en el cual se rompa la calle una sola vez para hacer todo al mismo tiempo. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Barranco es un caos. Desgraciadamente, los diferentes alcaldes que hemos tenido no han sabido hacer una ingeniería en relación al ordenamiento territorial y por eso es que en avenidas como Piero, en las avenidas como Grau, San Martín, nosotros los vecinos vivimos, sobre todo las noches y los fines de semana, un caos a nivel del transporte. Lo que vamos a hacer es que vamos a reordenar territorialmente a nivel del transporte a Barranco y eso consiste en ubicar de manera correcta las ciclovías, por un lado, y por otro lado, en establecer esquemas de flujo donde los autos puedan circular de una manera más eficiente dentro del distrito. Importante decir también que el plan vial que esta gestión intentó imponernos no va con Carlos González. Nosotros vamos a concertar con la gente y a coordinar con los vecinos las medidas correspondientes para mejorar el sistema de transporte en Barranco. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? Nosotros no podemos permitir el desorden ni tampoco podemos quitarle el pan a los barranquinos de la boca. Un comerciante, cuando trabaja, lo que está haciendo es que intenta salir adelante honestamente, pero al mismo tiempo los espacios públicos no son espacios que se puedan vender o alquilar como irresponsablemente están prometiendo algunos candidatos durante la campaña. Vamos a trabajar orientando a las personas que quieran salir adelante, a los comerciantes, a los emprendedores, a los barranquinos que quieran trabajar, pero sobre todo vamos a comenzar a efectuar convenios con las ferias para que estas ferias comiencen a operar de una manera correcta y sobre todo con seguridad jurídica. Se los dice un abogado, es importante que comencemos a trabajar en el distrito a nivel de orden y sobre todo es importante que comencemos a trabajar escuchando a los vecinos. Hay muchos vecinos que no quieren que Barranco se convierta en un desorden. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Votos Responsables. ¡Suscríbete al canal! Seguimos escuchando más propuestas de candidatos a la Alcaldía de Barranco aquí en Votos Responsables. A continuación, Gonzalo Eduardo Rivera Talavera, Partido Democrático Somos Perú. Pregunta 1. ¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana en su distrito? La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas en nuestro distrito y en todo Lima. Es absolutamente probable que cuando uno en mi distrito saca su celular, se lo arranchen, o cuando uno está caminando, sea interceptado por una moto, por un auto y le quiten sus propiedades. Esto no puede continuar ni en Barranco ni en Lima. Por eso, vamos a proponer una estrategia a nivel metropolitano en coordinación con el partido Somos Perú para tener arcos en las entradas y salidas de los distritos, en los puntos de contacto con centros de seguridad y arcos de seguridad que nos permitan hacer seguimiento tanto de autos como motos con requisitorias. Adicionalmente, en el distrito, vamos a tener mayor y mejor iluminación. Vamos a tener cámaras de videovigilancia adecuadamente monitoreadas. Adicionalmente, incrementaremos a nuestro personal de serenazgo, una idea, además, que fue fundada por Alberto Andrade, de Somos Perú. Nuestro serenazgo estará mejor capacitado y dará apoyo a los vecinos. Todo esto no se puede hacer solamente desde la municipalidad. Requerimos trabajar de manera conjunta con los vecinos, con nuestras juntas vecinales y con el liderazgo que yo, como alcalde, tendré desde el CODISEC. La seguridad va a ser para nosotros un tema prioritario. Trabajaremos de manera coordinada con todos los distritos limítrofes, como son Chorrillos, Miraflores y Surco. Tendremos patrullajes integrados con personal de serenazgo y la Policía Nacional del Perú. De hecho, el trabajo con la Policía Nacional del Perú será fundamental. Por ello, este 2 de octubre, por un barranco seguro, te pido que votes por Somos Perú y marques los dos corazones. Pregunta 2. ¿Qué proyecto se impulsará para el mejoramiento de pistas y veredas? Barranco es un distrito que ha crecido sin planificación y de manera desordenada. En este momento, se han construido decenas de edificios que están amenazando la posibilidad de viabilidad de nuestros servicios y, por supuesto, también ha afectado nuestras pistas y veredas. Conmigo, eso se terminó. Vamos a trabajar un plan de desarrollo urbano que nos permita planificar el crecimiento del distrito según las necesidades que tenemos como vecinos. Eso implica recuperar nuestras playas, recuperar nuestro patrimonio monumental y recuperar también un crecimiento ordenado con parques, pistas y veredas en buen estado. Nuestro distrito, además, requiere tener un servicio eficiente de recojo de basura para tener un distrito limpio, para tener pistas y veredas limpias. Es importante también reparar varias de nuestras arterias principales. La Avenida Lima, Progreso, Piérola, El Sol, son pistas y veredas que requieren de un mantenimiento de manera urgente. Nuestro distrito puede ser aún más bello de lo que es. Por eso, este 2 de octubre, te invito a que marques los dos corazones de Somos Perú por un barranco ordenado y con calles y pistas eficientes. Pregunta 3. ¿Cómo gestionará el reordenamiento vial en las zonas de tránsito? Barranco fue dividido hace algunos años por la vía metropolitana. Y Lima aún no ha permitido que el distrito tenga un reordenamiento de acuerdo a esta obra. Por eso, vamos a trabajar conjuntamente con Lima para facilitar y asegurar la continuidad de la vía expresa sur que conecte Barranco con la Panamericana. Adicionalmente a esta gran obra, vamos a trabajar en la señalización de todo el distrito. Contaremos con semáforos inteligentes y también tendremos a personal de la municipalidad que ayuda a la fluidez del tránsito. Esto implica, además, reparar varias de nuestras vías y tenerlas en óptimo estado. Por ello, te invito este 2 de octubre a marcar los dos corazones de Somos Perú. Pregunta 4. ¿Cómo regulará el comercio ambulatorio en espacios públicos? El comercio ambulatorio puede ser un problema. En Barranco tenemos comercio ambulatorio que atender y lo haremos de acuerdo a la identidad y características del distrito. Un distrito profundamente marcado por su tradición y su cultura. Por ello, organizaremos a los gremios de vendedores ambulantes para que puedan estar en puntos especificados por la municipalidad dándole orden al distrito y reconociendo la necesidad de trabajo que tienen muchos vecinos y vecinas. Asimismo, apoyaremos ferias y también otras actividades que puedan realizarse en el distrito. E impulsaremos, por supuesto, el desarrollo de nuestros mercados y otros espacios de emprendedores del distrito. Por ello, para un distrito ordenado y productivo, te invito a que marques los dos corazones de Somos Perú este 2 de octubre. Es necesario destacar que T.E. Perú ha dado oportunidad al 100% de candidatos de las regiones, capitales de provincias y de Lima metropolitana. T.E. Perú siempre será una ventana para todos los partidos políticos del país cumpliendo de manera plural y objetiva en todos sus programas. Muchas gracias por acompañarnos en Voto Responsable y los invito a visitar nuestra página web www.teperu.gov.pe o también utilizar el hashtag Voto Responsable TVP. Muchas gracias por acompañarnos.